Hola a todos, hoy vamos a conocer unos remedios naturales para el tratamiento de los gases en el estómago. El gas es uno de los problemas de salud más embarazosos al que puede enfrentarse una persona. El gas no es una enfermedad, sino una indicación a alguna otra condición de salud. Cuando el nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, hidrógeno y metano se mezclan, se forma el gas intestinal. El gas intestinal está siempre presente en el tracto digestivo del cuerpo humano, desde el estómago hasta el recto. Si se desarrolla en exceso, el gas intestinal causa problemas graves como eructos o flatulencias. Estos son algunos remedios naturales para tratar los gases. Vinagre de manzana Añadir 2 o 3 cucharadas de vinagre de sidra de manzana en agua tibia. Deje que se enfríe a temperatura ambiente. Beba la solución para calmar el dolor de estómago causado debido al gas. Ajo Para aliviar el problema de gas, la mejor opción es el ajo. Es conocido por sus cualidades picantes y de calefacción, por lo que ayudará a reducir el fuego gástrico. Hervir unos dientes de ajo molidos en agua y añadir unas semillas de comino y pimienta negra en ella. A continuación se cuela y se deja enfriar en la temperatura ambiente. Beber la solución 3 veces al día para obtener resultados efectivos. Clavo Comer unos trozos de dientes de clavo directamente para obtener alivio del dolor de gas. Si masticar los dientes es demasiado picante, puede utilizar el aceite de clavo. Es uno de los mejores remedios caseros útiles para la hinchazón, ya que reduce fácilmente el dolor de gas en el estómago. Hinojo El hinojo es un ingrediente común disponible en la cocina. Masticar semillas de hinojo para obtener un alivio inmediato del dolor de gas. También puede utilizar té de hinojo hirviendo un poco de agua y añadir semillas de hinojo picada a ella. Deje reposar durante unos minutos y beber después de las comidas. Limón y bicarbonato de sodio Exprima el jugo de un limón fresco en un vaso y ponga un poco de bicarbonato de sodio. Después de la adición del bicarbonato de sodio en el jugo de limón, las burbujas iniciarán la formulación. A continuación, añadir una taza de agua con un poco de soda de hornear. Agitar la solución hasta que el bicarbonato de sodio se disuelva. Beba la solución para obtener alivio. No olvide que la publicación de esta información no reemplaza la visita de su médico. Antes de empezar cualquier tratamiento, el lector debe buscar el consejo de un profesional de la salud. Si te pareció útil este vídeo, puedes dejar un me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!